Entonces, para aprender un poquito más acerca de lo que es el inmunocal, este precursor de glutatión, ¿ok? Fíjense, es este suplemento y ahorita nos lo vamos a preparar con el nuevo vasito de Inmunotech, ¿sí? Miren, fíjense esto. Este fue el primer vasito que nosotros conocimos, este así. Aquí tiene las marcas y aquí nos decía cómo prepararlo, paso 1, 2 y 3. Y luego vino este azulito y aquí vino un código QR donde uno simplemente lo escaneaba con su cámara y te mandaba a un video para que pudieras prepararlo. Entonces, han ido innovando, así como el vasito, la caja también, ¿ok? En Colombia es otro colorcito, el azul, así es que siempre si compran, compren directamente a la compañía. Nosotros le decimos, y por eso hago estos en vivos, porque son 20 mil, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí. Ahorita vamos a preparar, vamos a preparar nuestro inmunocal para las personas que incluso yo entiendo que a veces queremos las cosas rápido, que nos llegue rápido el suplemento y vamos a plataformas donde Inmunotech no vende sus productos. Ninguna otra plataforma vende sus productos por la empresa, ¿sí? Si no es por la página oficial. Nosotros, yo, Almita, mi esposa Alma y yo tenemos ocho años con la compañía y lo que hacemos nosotros es ya sea crearles una cuenta con Inmunotech y hay promociones. Todos los meses la compañía pone promociones para nuestros clientes, les pone que si compras 200 dólares en producto o acumulas 200 dólares en producto en Estados Unidos, te pone 20 dólares de crédito. Imagínense, entonces para tu próxima compra simplemente restas esos 20 dólares. Ahora, si estás en México, tengo una amiga doctora que dice ella, Lorenzo, si tú conoces a alguien, ella vive en Salamanca. Si tú conoces a alguien en México que necesite más confianza y si tú quieres, le puedes brindar mi número de teléfono sin ningún problema. Yo le digo cómo me ha ido a mí, a mi nieto. De verdad que está bien contenta la doctora Marta. Hay muchas personas que quieren que les llegue al siguiente día y conocemos esa compañía que te manda las cosas al siguiente día y compren el suplemento en esas plataformas. Ahora, yo no te puedo decir si te va a funcionar, si es el original, si no es. Ustedes saben que de esas plataformas no los venden si la compañía, sino tiene personas que ellos compran productos, ya saben a dónde y por ahí los mandan y de ahí se los mandan a la persona. Entonces, yo les digo, este nutriente, la compañía ha invertido mucho tiempo para formular esta fórmula que es inmunocal, que es para no enredar tanto a la persona. Le decimos que es cisteína, pero en realidad son dos, son dos pequeños aminoácidos que se llaman cistinas unidas por un enlace de azufre que le llaman disulfuro. Entonces, estas dos cistinas juntas, protegidas y le decimos cisteína. Por eso muchas personas, incluso aquí en el perfil, muchas personas me dicen, ¿cómo puede ser posible que solamente un suero de leche haga tanto? Pero es que los sueros de leche que hay afuera, las proteínas que hay afuera, las proteínas que utilizan para incluso hacer músculos, primeramente están desnaturalizadas, pasteurizadas, calentadas, procesadas y bueno, todo lo que hacen para que la proteína sea en sí. Esto inmunocal no, inmunocal es totalmente diferente.